Estamos con Hugo Randazzo que nos va a presentar la transformación de esta esquina emblemática de Avenida Moreno y Posadas. ¿Cómo andas Hugo? Hola Sol, ¿cómo estás? Te quería contar que nosotros reabrimos acá en la esquina de Moreno y Posadas, Aldo Hogar Industria, que es todo para la casa, todo para remodelar, todo para refaccionar y además le agregamos para la industria, que también es para refaccionar y remodelar cualquier tipo de cosa en la casa o en la industria. Bueno, me imagino que además de tener todos los artículos para el hogar y la industria, también uno que se acerca aquí puede llegar a tener algún tipo de asesoramiento, porque vemos una cantidad de máquinas que por ahí no las vemos en el común de los supermercados o en cualquier casa que puede llegar a ver, ¿no? Sí, tenemos todo lo que sea, variedad en herramientas eléctricas, herramientas de mano, herramientas de explosión, y ahora ya que se está acercando la temporada van a ver cosas para piscina, como cloro, alicida, clarificador, etcétera, etcétera.